Ha sesionado el Comité Distrital de Paro y tenemos los preparativos para la jornada de hoy, a las 5 de la tarde en el Puente Elevado. Nos movilizaremos hasta la Comuna 7, Cancha, Polipolvo, Barrio 9 de Abril, donde se realizará el gran encuentro por la vida, la paz y la democracia. Y mañana, todos y todos en la gran movilización nacional, en cuatro puntos, haz de copas, obras públicas, punto del Boston y el retén de Barranca Bermeja. Desde allí haremos nuestras jornadas, nuestras reflexiones y trazaremos la carta de ruta para construir la Barranca Bermeja y la Colombia que nos merecemos. Bienvenidos todos y todas. A parar para avanzar, ¡viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Esta es la página de Mucho Surrón. ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. ¿Qué? ¿No te pareció? Entonces contesta. Los estoy invitando para que vean hoy, en el canal de Mucho Surrón, en YouTube, nuestro video, Barranca Bermeja, presente en el paro nacional. ¡Acompáñenos! Yo soy Álvaro Aguas Vergara. Los estoy invitando para que se suscriban a nuestro canal de Mucho Surrón, en YouTube. Ustedes y nosotros podemos construir amor y sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, tierra de gloria, mujeres bellas y encantadoras, todos queremos en tu memoria cantarte siempre esta canción.